Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños El amo del calaboto, nos dio poderes a todos Tú el bárbaro, tú el arquero, agroba el mamado y el caballero Tragones y manborras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la puerta del mar Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad Hola a todos, bienvenidos a la sala de juegos, bienvenidos a vuestro canal friki de Marvel y mucho más Y hoy tenemos un pequeño noticiero, tenemos las noticias Funko Pop Marvel Vamos a centrarnos en las últimas novedades que han salido La verdad es que está ahora mismo todo un poquito parado Pero van saliendo cosillas, van saliendo nuevos pops, van saliendo spoilers Y vamos a hablar de todo ello Lo primero que vamos a ver es el Funko Pop exclusivo que salió en la Funko Shop Que se agotó bastante rápidamente Que no es otro que el de Magneto de Marvel Zombies La versión zombificada de Magneto Pues bien, salió exclusivamente en la Funko Shop para compra online Y se ha agotado al poco tiempo de salir Como podéis ver es exactamente el mismo Pop que teníamos en Pocket Chain Teníamos esta versión en llavero Y estaba claro que en algún momento la tendrían que sacar en Funko Pop Yo pensé que la sacarían en la caja de Marvel Collector Corps Que estará centrada en Marvel Zombies La que sale en septiembre Pero por lo visto han decidido sacarlo como exclusiva en su tienda Como podéis ver el Pop está sobre una peana Está levitando con los brazos abiertos Estaría chulo que el Pop de Magneto fuera de esta El Pop de Magneto que no es zombificado fuera así Pero como es de los antiguos pues tiene la posición estática típica de los Pops No estaría mal que sacaran una segunda versión para, no sé, pues para actualizar un poquito el Pop Igual que han sacado una de la cosa Porque no van a sacar otro de Magneto, ¿no? Sería lo suyo La verdad es que el Pop está bastante bien Al que le guste el tema de los Marvel Zombies Le gustará este Pop La cara es auténtica O sea, totalmente podrida Se le ven parte de los dientes No sé, es el típico aspecto de los Marvel Zombies Entonces, creo que es un Pop muy interesante Vemos que tiene el casco con bastantes hendiduras y rasguños Tiene las típicas heridas en el cuerpo con ese tono verde fosforito Se le ven las costillas Bueno, yo creo que para ser un Pop Marvel Zombies está totalmente logrado Encaja perfectamente con toda la serie que están sacando Tanto Lobezno, Hulk, Deadpool Está bastante bien No sé qué os parece a vosotros este Pop Yo, como os he dicho en anteriores ocasiones No tengo intención de hacerme con los Marvel Zombies La caja sí la voy a coger Ya veremos los Pops que vienen en el interior Qué tal están Y no sé, a lo mejor luego cambio de opinión Pero el problema sobre todo es el espacio Me gusta la serie Me gustan las portadas que salieron alternativas Homenajeando portadas clásicas con los Zombies Pero es que no hay espacio para todo Y tiene pinta de que van a estirar bastante el chicle con los Marvel Zombies Igual que han hecho con los Venomizados Ya de momento ya tenemos una oleada bastante grande Con los que os he comentado También está Hulka que es Special Edition Misterio, que es Glob in the Dark Tienen una estela plateada Venom Hay un montón de ellos Aquí tenemos a Magneto Seguramente salga también Cráneo Rojo En la caja creo que uno de ellos era Cráneo Rojo No estoy seguro, algo así salió en spoiler Pero no salió en imágenes como tal Entonces no es fijo que Que sea Este Cráneo Rojo el que venga Pero bueno, no me extrañaría tampoco Porque cada vez las filtraciones son más fieles Es más fácil Que tengamos veracidad Y a finales de De mes antes de que salga La caja a la venta Ya estarán las imágenes de los Pops Del contenido, de la camiseta y de todo La camiseta Que lo lógico es que salgan dos Pops Una camiseta Una pegatina y un pin Espero que sea chula Espero que se haya encurrado el diseño Lo suyo sería que hubieran cogido Una portada clásica Y la hubieran funconizado Y a la vez zombificado Eso sería perfecto Pero bueno Vamos a ver si Si finalmente es así Bueno pues este Pops Como os digo Se agotó en la Funko Shop Rápidamente Y de sorpresa Porque lo vi ayer Que fui a un centro comercial A hacer unas compras Y no sabía que había salido A la venta Resulta que Modok El villano Del universo Marvel Tanto los Vengadores Capitán América Hulk Muchas veces Sería uno de los villanos Del juego Vengadores Pues resulta que ya ha salido A la venta Ya lo podéis conseguir Por lo menos yo lo compré En una tienda game Ahora lo vamos a ver Un poquito más en detalle Aquí lo tenemos Estáis viendo ahora imágenes Vamos a ir abriéndolo Y así pues lo comentamos In situ Aunque vosotros lo veáis Vamos a ver si podemos Abrirlo con cuidado Vale Como podéis ver Pese a que es de Del Del videojuego Este Pops No lo teníamos en En versión Comic Y de hecho No creo que lo saquen Habiéndolo sacado En la versión del juego Pero bueno El Pops es una pasada Fijaros aquí Tal cual se ve en la imagen Viene En su En su cápsula En su especie de De habitáculo Como podéis ver En el cuerpo de modo Que es muy pequeño En relación con su cabeza Pero Para ser Funko Pop Pues cuadra perfectamente Está muy detallado Si os dais cuenta Todas las partes mecánicas Son brutales Fijaros en la parte de atrás Que bien detallado Y que bien pintado está Realmente este Pops Merece la pena Si te gusta Este villano Universo Marvel Atrás tiene como una especie De fuente de poder O de energía La veis ahí ahora En la imagen Con un cristal Translúcido Salen pequeños Fuegos azules Y luego pues Del Del reactor Que tiene debajo De la nave O del O del vehículo este Pues sale como una especie De humo Azul Que luego se convierte En amarillo Y es traslúcido Y la verdad es que Da el pego totalmente Es muy chulo Bobblehead Como siempre Las partes metálicas Lo que serían Robotizadas Del cuerpo Están muy logradas Tiene como dos Brazos mecánicos Al estilo de De Dectozopus Aquí abajo Serían uno a un lado Y otro a otro Son así maleables Esto no hay problema En que se rompan Los puedes ver en la imagen Luego tiene como dos Lanzacohetes Aquí arriba Que también está muy bien Está sentado Con los brazos apoyados Las piernas Que también son robóticas Y luego la cara Lo único que me da Un poquito de rabia Es que no le hayan puesto Boca Como últimamente Están poniendo boca Casi todos los Funkos Si os dais cuenta Los de los Cuatro Fantásticos Los villanos Tienen todos boca El Doctor El Doctor Mord Está claro Puesto que tiene la máscara Pero El Hombre Topo Tiene boca El Super Skull Tiene boca Entonces bueno Es una pena Pero bueno Como los Funkos En general No la tienen Tampoco Queda Queda mal Alrededor de los demás Y poco más que decir De este pop Que realmente Me ha llamado Mucho la atención Los ojos están pintados De negro Sin ninguna historia Bien El pelo Vamos Es que realmente En cuanto a estética Y en cuanto a pintura Un 10 No podemos quejarnos Bueno pues un villano más Que se une a la colección De Marvel Que como podéis ver Está bastante bien Yo lo recomiendo Y no sabía que había salido Ya a la venta Como os digo Es de la serie Del Gameverse O del Gameverse De los Vengadores Ahí podéis verlo En la caja Y en la parte de atrás Si os fijáis Vienen pues los Los básicos Y él Añadido ahí Estatas Master Kamala Khan Hulk Black Widow Black Widow Con traje rarísimo Con unas gafas Que parecen más pájaro burlón Que otra cosa Pero bueno Capitán América Este Thor tan raro Y Iron Man Iron Man está muy guapo Ahí apoyado Y como cayendo La verdad es que está muy bien Y este pop en concreto Es recomendable Taskmaster está curioso Pero yo me quedo Con la versión del cómic Que ya sabéis que la tengo Y que está Bajo mi punto de vista Mucho mejor Pero bueno No dejase una curiosidad interesante Que hayan sacado El El pop de Modok Sin Sin tener noticia ninguna Y Ya digo Os lo vi en escaparate Y me sorprendió mucho No sabía que lo iban a sacar Ya había visto Algún spoiler De la De la imagen Del Funko Pop Pero no me lo esperaba Así enseguida Entonces bueno Pues ha resultado Pues una buena Una buena sorpresa Muy bien Pues vamos a pasar ahora A los spoilers Vamos a pasar A unos pedazos De Funko Pop Que van a salir Próximamente Exclusivos En Walgreens Os voy a enseñar la imagen Porque vais a ver los tres a vez Y son una auténtica pasada Que son estos tres Fijaros Que pasada De Funko Pop Por un lado Vamos a empezar Por abajo Tenemos a Scream O a Grito Simbionte Este simbionte Uno de los tantos Que ha salido De veneno Tiene un traje Bastante interesante Porque tiene unos colores Muy vivos Una especie De amarillos Y naranjas Que unidos Al simbionte Son bastante peculiares Normalmente Suele atacar Sobre todo Con el pelo El cabello Que lo tiene muy largo Y forma una especie De zarcillos Puntiagudos Y ataca con ellos Y bueno La verdad es que A los que les gusten Hacer los venomizados Pues es uno más A unir a la colección No es un Un héroe O un villano Venomizado Que son los que menos Me convencen a mí A mí me convencen más Los diferentes Simbiontes que hay Que tienen su nombre Y es un personaje Del universo Marvel De los cómics Entonces Este es uno de ellos Así que Si te gusta hacerte Con los venomizados Lógicamente Estás obligado Además Está bastante bien La postura Está como A la espera Con las manos Así Las garras Un poco en movimiento Como a la espera Vemos ahí El pelo Que tiene varios Como latiguillos Varios zarcillos Puntiagudos Y bueno Yo no me voy a hacer con él Porque En simbiontes He decidido parar Solo Tengo ahora mismo Cuatro Que hay un vídeo Aquí en el canal Podéis verlo De los simbiontes Que tengo Que son Venom Carnage Toxin Y Anti-Venom Y seguramente Me quede al final Solo por espacio Con los dos clásicos Villanos de Spiderman Venom Y Carnage O Matanza Entonces Pues este No me va a tirar a él Pero claro Luego pasamos al siguiente Vamos al de arriba A la izquierda Al Spiderman Spiderman Mk Creo que es Mk3 Que es brutal Este Spiderman Es el Peter Parker De los cómics Que se creó Esta armadura Para luchar En una de las aventuras Contra el Doctor Octopus En los últimos días Con Otra serie de villanos Y Como veis Es brutal Tiene como una especie De casco Pero siguen Resaltando Los ojos así Arácnidos Recuerda mucho también A la cabeza De Capucha Roja Si os dais cuento De Red Hood De Batman Pero luego el traje Pues es una especie De armadura arácnida Se ve muy bien Se le ve la araña En el pecho Con las partes De armadura Bastante interesante Los puños cerrados Como para Entrar en acción Y es un Funko muy bonito Que me toca hacer Con el sí o sí Además Lo bueno que tiene Es que encima Es bastante diferente A los habituales Estamos muy acostumbrados A ver diferentes trajes De Spiderman Pero no dejan de ser Versiones Algunas de ellas Muy similares Mientras que esta Es totalmente diferente Conserva el color rojo Pero poco más O sea que Es una gran colección O sea perdón Un gran añadido A la colección De la Spiderverso Del Funko Spiderverso Dentro de poco Tendremos un nuevo vídeo Del Funko Spiderverso Con Novos pops Para mostraros Que todavía quedan Unos cuantos pendientes Así que Este Se viene Fijo Sí o sí Y vamos a cerrar Esta tanda de spoilers De Walgreens Con Bueno Yo creo que es El mejor de todos Que es el Superior Octopus Antes de convertirse Exclusivamente En Superior Spiderman Pues el Octopus Llevo Con el clon de Peter Parker Llevo este traje encima Que Que es una Una mezcla Auténtica Entre un traje de Spiderman De Hydra Y de Octopus Que es brutal La cabeza Pues súper chula Con esa especie De ojos arácnidos Pero que parecen más Como unas lentes Translúcidas Con un tono verde No sé Mola mucho Luego El pulpo del pecho Es brutal Está guapísimo Con los tentáculos Azul Perdón Verdes Que se extienden Por el traje Y que decide De los tentáculos Lógicamente Un Superior Octopus Sin tentáculos No es Superior Octopus Así que Los vemos ahí Está en una posición Pasiva Pero ¿Cómo es él? Pues es maquinando Él no necesita pasar a la acción Él Él es una persona Súper inteligente Entonces Él Estudia todo Y Actúa cuando tiene que actuar No es impulsivo Entonces Pues es lo que representa Este Este pop Tan calmado Tan tranquilo Mola La verdad es que De los tres Creo que Siendo los tres Bastante guapos Porque la verdad es que Están chulísimos Pero yo me quedaría con Con el de Superior Octopus Me gusta Me gusta bastante Entonces Estos dos El El Superior Octopus Y el Spider Armor Spider Armor MK3 Estos se vienen para casa En el momento que salgan Como os digo Serán exclusivas de Walgreens Entonces Cuando se hagan a la venta No tardará por cucha En sacarlos en reserva En pre-order Y ahí podréis Podréis intentar haceros con ellos Lo mismo con el de abajo Lo mismo con Scream Que Que si bien yo no me haré con él Pero Pero bueno Es también recomendable Porque Pokerpop Es muy chulo Y en principio La verdad es que poco más No han salido muchas más noticias Últimamente De De los Funko Pop De Marvel Estamos a la espera De que Salga algún otro Seguramente Villano O héroe En el En los Vengadores Del videojuego Entonces a lo mejor Se sacan la versión Funko Pop Si el traje es diferente No me extrañaría Para vender más Tampoco A lo mejor El de Ojo de Alcón Puede que lo saquen Porque va a ser el primer download De la primera descarga Va a ser El de Ojo de Alcón Y el traje que aparecía Se parecía al de Al de los Convirti de Abizaja Entonces Puede ser que esa versión La saquen Tampoco me convence mucho Porque es una especie De mezcla de traje paisano Tiene las tiritas De las heridas No sé De cara a Funko Pop Me gustaría más La versión clásica Pero bueno Puede que Que también la saquen Depende Depende de si hay algún skin Guapo en el juego Y también a la espera De si Walgreens Sigue sacando spoilers Si os das cuenta Walgreens se especializa Mucho en Spiderman Todo lo relacionado Con Spiderman Walgreens lo saca Tanto ya sean Personajes penalizados Toxin también es exclusivo De Walgreens Como diferentes versiones De Spiderman Ya habéis visto Que el Spiderman De Fundación del Futuro El Spiderman De Locto Spidey Y el de La bolsa en la cabeza Con el traje de los 4 fantásticos También son exclusivos De Walgreens De hecho Pronto Algunos de ellos Lo veréis Aquí en el canal Ya habéis visto Un par de ellos Falta el de Spiderman Con la bolsa Y tal Con muchos otros Pero bueno Están bastante bien Así que nada A ver si tenemos Alguna noticia más Y Van saliendo Más cosillas Porque la verdad Es que está la cosa Un poco parada Pero bueno Tenemos bastante Bastante Stock atrás El El fungo de la pizza De Spiderman Pizza Está de camino Espero que Pronto lo podamos ver Por aquí Por estos lares Y lo que me llama Atención es una No sé si llaman Los spoilers Pero como que Funko va a sacar Una tirada De personajes Marvel Pero luchadores No sabemos exactamente De qué tratará Porque simplemente Está el nombre De los héroes Que van a salir Pero como si fuera Versión Versión luchador Entonces no sé Si van a hacer Alguna especie De mezcla Con la lucha libre Si simplemente Van a estar Con traje de lucha No sabemos Nada exactamente A qué se refiere De qué irá Pero bueno Ya sabéis Que Funko está loco Y puede hacer Cualquier cosa Así que no se extraña Que en breve Veamos ya Alguna Alguna noticia Al respecto O algunas imágenes Esperamos con ganas Poder ver esas imágenes Y bueno Pues ver qué tal están Esos Esos nuevos Pops que se vienen Veamos a ver Si son interesantes Y bueno Nada más Hasta aquí termina Este pequeño directo Quería Pues eso Mostraros Las cosillas Que han salido En estos días Y sobre todo Pues estos spoilers Comentarlos Porque tienen muy buena pinta Y en breve ya Serán oficiales Y podremos Encargarlos Reservarlos Y atarnos con ellos Gracias por ver Este vídeo Si lo estás viendo En directo Pues muchas gracias Si lo vas a ver En diferido Pues igualmente Ya sabes Suscríbete al canal Tanto al de Twitch Que lo tienes en la descripción Nos ayudará un montón A crecer Para poder hacer El cine tuve friki Y ver todos juntos Las películas También por supuesto Al canal de Youtube Te animo a suscribirte Que no cuesta nada Dejarle un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego